Muy buenas tardes, mi nombre es Pastora Ruiz, soy la presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio Panorama del municipio de Soacha. Hemos venido formando nuestro grupo de danza desde el año 2014, donde los hemos tenido a los niños y jóvenes participando en algunos eventos de nuestro municipio. Habita el cóndor, donde la historia empezó, bochica, bachueso y muisca, esa es mi generación. Bueno, y luego estamos participando en nuestra Junta de Acción Comunal en el proyecto del Ministerio de la Cultura, Comparte lo que somos. Esta convocatoria fue en el mes de julio, donde nos enteramos por la página del Ministerio de Cultura de la convocatoria y por la alcaldía municipal, que también nos envió el link desde la Casa de la Cultura. Tomamos la iniciativa de fortalecer a nuestro grupo y de seguir formando a los niños y los jóvenes y los adultos en lo que es la danza. Hemos venido desarrollando parte a parte este proceso. Ha sido bastante, digamos que dispendioso en el sentido de trabajar virtualmente. Esto de verdad cambió el mundo para todos nosotros y dependemos de cómo esté la plataforma. La plataforma que nosotros hemos estado utilizando es la plataforma Meet, que tiene una muy buena capacidad, pero a veces por conexiones de internet se ve interrumpida nuestra labor. La convocatoria se llama Comparte lo que somos, el arte, la cultura y el patrimonio. Un abrazo de esperanza nacional 2020. Nuestro proyecto ganador fue el CS 476-2020. Y bueno, el fin de nuestro proyecto es formar a niños, jóvenes y adultos, resaltando las raíces del folclor nacional. Y también incentivar en los jóvenes lo que es la música moderna, pues también para que ellos tengan ocupación del tiempo libre. Vinculados al proyecto tenemos 48 personas en las categorías infantil, preinfantil, juvenil, prejuvenil, adultos. Ellos se dividieron en dos regiones de nuestro país, la región andina y la región de la costa atlántica, haciendo un homenaje al carnaval de Barranquilla. Con las danzas del Congo Grande, el cien pies y la cumbia. Y a nivel andino hicimos un homenaje al bicentenario con la contradanza La Vencedora. Y montamos un bambuco de Cundinamarca que lleva por título Soy Cundinamarca, que bueno es ser de Cundinamarca. Aparte de eso, para utilización del tiempo libre y porque es lo que le agrada a los muchachos, con la categoría prejuvenil y juvenil, hemos estado trabajando danza moderna, ritmo de reggaetón, eso se llama Mi Gente. He aprendido mucho por la parte virtual y pues me siento muy cómodo ya que en esta experiencia he aprendido harto a bailar, a expresar mi cuerpo, mis emociones y ha sido increíble. Y por la metodología virtual he aprendido también. Y con esto he aprendido a hablar más con mis amigos y he aprendido a bailar un poco más, aunque en la virtualidad es un poco difícil porque hay veces la conexión está muy mala y no podemos ver lo que está haciendo la profe, pero ya sabiendo un poco los pasos ya nos podemos guiar nosotros de la voz de la profe. Hemos venido desarrollando pues con talleristas, que nos acompaña la profe Viviana con el apoyo de la Casa de la Cultura, Viviana Balcázar, por la plataforma METO en Deseando se editarán 12 talleres, ya vamos digamos en el 50% del proyecto, también en lo que es todos los trajes, alquiler de trajes, maquillaje, peinado, vestuario, arrendamiento pues de algunos lugares pues para poder desarrollar nuestro proyecto. Digamos que vamos en un cumplimiento del 50%. Nuestro proyecto finalizará en el mes de octubre, donde ya tendremos que enviar las evidencias finales. Esperamos que toda la comunidad lo acoja como suyo porque son sus hijos los que lo ejecutan, sus esposas, sus abuelas. Ha sido un trabajo muy bonito y pues todo se ha desarrollado de manera virtual, esperando que volvamos a una normalidad para poderlo presentar ya en vivo. ¡Gracias!